a las discusiones. Regresamos al Ministerio de Justicia con Erick Gastañaduy. Erick. Sí, escuchamos a la ministra que se refiere a lo anunciado de la mañana por el congresista de Iná, respecto a la Junta de Médicos del expresidente Fujimori, el cual le integrarían sus doctores tratantes. La posición del Ministerio de Justicia, la posición de la Comisión de Gracias Presidenciales ha sido firme. Estos dos médicos no integran la Junta de Médicos que ha visto a Fujimori. Los dos médicos simplemente han estado en el penal por si había alguna pregunta de la Junta Médica que ha asistido esta mañana a evaluarlo. Así que yo desmiento que estos dos médicos formen parte de la Junta. No forman parte. ¿No se ha integrado a nadie más? No forman parte de la Junta. ¿No se tienen la versión de la fundamentalidad? Se les ha permitido entrar para si en caso los médicos que integran la Junta, que son estos doce médicos que han acudido, tuvieran alguna duda, le preguntaron a los médicos tratantes, pero desmiento que integren la Junta. Ministra, envío para... Ministra. ¿Ellos no van a formar parte de la Junta? No, 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 no forman parte de la Junta. ¿Entonces cómo el ministro Aguinari, entonces cómo el congresista Aguinari ha deslizado esta de la Junta Médica? Ministra, si esta Junta Médica, de las gracias presidenciales, vuelve a visitar al expresidente Fujimori, ¿también van a asistir estos médicos que tratan a Fujimori para responder alguna pregunta? He sido informada que la Junta Médica ya ha asistido esta mañana. ¿Y han estado presentes también los médicos que tratan a Fujimori como médicos de consulta? Han estado presentes, pero no van, ni han integrado, ni van a integrar ninguna otra Junta Médica. ¿Ni como observadores, ni como observadores? Han estado ahí observando. ¿De dónde viene esta versión, entonces, del congresista Aguinara? ¿Por qué la firman? Incluso ha saludado. ¿En qué se habría basado el congresista Aguinara para dar esta versión, señor ministro? No tengo ni la más remota idea, pregúntenle a él, porque la Comisión de Gracias presidenciales ha sido enfática en decir que estos dos médicos no integran la Junta, y eso es lo que yo he sido informada, y eso es lo que ha sucedido. Ahora, señora ministra, ¿cuándo se estará evacuando el informe por parte de esta comisión respecto al tema del insulto Fujimori, al haberse producido ya esta visita? Todavía no lo sé, eso es un tema de la Comisión de Gracias presidenciales. Yo tengo entendido que luego que termine esta visita de la Junta Médica, en la cual no están integrados estos dos médicos de Fujimori, la Comisión de Gracias presidenciales va a emitir un comunicado a la prensa. ¿Qué información hay sobre el viaje azul a Arbizu a Europa? Bueno, el procurador Arbizu me comunicó también, me informó que ha tenido algunas dificultades porque estas cuentas que están congeladas hace mucho tiempo atrás y las cuales no se ha hecho nada en todo este tiempo, hay que hacer todavía unos trámites acá y que va a ser totalmente posible repatriarlas previo a trámites judiciales que tienen que seguir haciéndose en el país. Pero avanzamos. Ha venido con mucho optimismo, él acaba de llegar, ha llegado ayer y está presentándome un informe y yo les daré cuenta de este informe más detalladamente cuando él me lo presenté. La ministra, si van a rematar los bienes del ex general Hermosa Ríos, sin embargo eso no se ha producido, ¿se van a volver a rematar? ¿Qué va a pasar con estas propiedades? Bueno, esto es un tema que lo maneja la Conavi, en realidad, o sea, la PCM, a través de la PCM, sé que se ha frustrado por esta vez, pero no, tiene que rematarse, ¿no es cierto? Bueno, el Estado tiene que cobrar la deuda que todo esto ha generado, no le sabría decir. Señora ministra, se ha hablado de una suerte de retraso en la Fiscalía de la Nación a propósito de una investigación que se ha iniciado al expresidente Alar García por la adquisición de una vivienda valorizada en más de 800 mil dólares. El Fiscal de la Nación ha negado que haya retraso en esta investigación y que en todo caso de ser necesario se solicitará el levantamiento del secreto bancario del expresidente ante el Poder Judicial. Bueno, yo... ¿El sector de justicia va a emprender algún tipo de acciones para agilizar esta investigación? No nos corresponde. Esto es un tema todavía, miren, la Fiscalía lo que tiene es que determinar, tanto en el caso de Alan García como en el caso de este inmueble de la suegra de Toledo, si es que hay o no hay algún delito. A nosotros no nos corresponde determinar si hay o no hay delito. Una vez que la Fiscalía determine si hay mérito para abrir una acción judicial, entonces ahí se apersonaría la Procuraduría, ¿no es cierto? La Procuraduría que corresponda, pero mientras tanto no nos corresponde. ¿Pero es cierto para usted, no sería saludable para la investigación que el señor García autorice el levantamiento del secreto bancario en parte de la transparencia? Bueno, eso es un tema que tienen que evaluar la Fiscalía de la Nación, ¿no? ¿Cuándo entregarán el informe sobre el video de las filtras de Fugimori, 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 ese informe ya se ha entregado. En todo caso, Ministra, para terminar con este tema, ¿qué le podría decir al congresista Linal, quien ha señalado que el hecho de que según la ley de salud deben participar estos dos médicos que siguen la enfermedad del expresidente Alberto Fugimori dentro de la Junta? ¿Qué es por ley? ¿Qué le contestaría? Perdónenme, pero esto no es una evaluación para ver qué opinión van a seguir para un tratamiento. Esto es un tema muy especial vinculado a lo que es el indulto humanitario que se ha pedido por este señor. Entonces, no hay ninguna ley aplicable en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. En declaraciones de la Ministra de Justicia, Eda Rivas, luego de brindar una conferencia de prensa junto al presidente Ociptel, la Ministra ha desmentido que vaya... ha desmentido, mejor dicho, la información dada por el congresista Alejandro Guinaga más temprano respecto a que los doctores tratantes del expresidente Alberto Fujimori vayan a formar parte de la Junta Médica que va a evaluarlo para el pedido de indulto humanitario que hizo el exmandatario. Es la información que ha brindado hace unos momentos la Ministra de Justicia aquí en el Ministerio, en Miraflores. Adelante. Gracias, Eric. Queda clara entonces la posición del gobierno durante todo este tema para dejarse en manos de los especialistas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. A TV Más Noticias.